Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bueno, estamos en un nuevo video. ¿De qué se trata, Rocío? Bueno, esta vez vamos a estar reaccionando a la hinchada de Atlético Nacional, el equipo colombiano, que nos estuvieron pidiendo muchos seguidores, así que vamos a empezar con este. Bueno, vamos a empezar a reaccionar. Vamos a ver qué tal. ¿Viste? Las que tocan están en bonitos, en el medio. Están de blanco, o sea, tienen una romera distintiva. Pero están todos como acá, que están todos. Están todos ahí, tienen su lugar y ya, tienen que pasar. Están cerraditos y nadie lo jode. Adelante, mirá. Decidió que pueden ver el partido. Con partito incluido y todo. A mí me vemos muchas banderas, porque venimos viendo las hinchadas de Colombia. Lleno, lleno, ¿eh? Llenísimo. Más lleno todavía. Mirá, mirá lo que es ahí, las banderas. Muy bien, muy bueno. Y bien cerca, ¿viste? Sí. Están ahí nomás pegados. Chicos, ¿hay hinchada visitante? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Se hay hinchada visitante en el fútbol colombiano? Acá en Argentina no hay. Pocas veces hay hinchada visitante ahora. No tienen nada visitante. Sí. ¿Se imaginan llevar todo eso al hinchado visitante? Toda la bandera, los bombos, todo eso. Eso está muy bueno. Mirá el pasito, ¿eh? El verde, dicen. No, la canción dice el verde. Deja, está buena. Yo no he parado a banderas Piñales Se deben cansar, ¿no? Yo me imagino así Una vuelta me dieron una que era así re pesada Y no pudiera Me re cansé, estuve Cinco minutos, creo, no mataba más ¡Oh, Dios mío! Hacía un muy lindo color, ¿eh? El verde ¡Lleno de verdes! Siguiente Todas las campañas Kevin y... Todas las campañas de Kevin y... Los del Sur Dale Nacional ¡No puedes verlo! Suave Señor Suave ¿Dónde te seguís? Atlético Nacional versus Millonario Abajo de la tribuna ¿Cuándo te Auden? ¿Cuándo te pasen? ¿Cuándo te manda la jodan? ¿Cuándo te manda la jodan? ¿Cuándo te manda la jodan? ¡Una regrese! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos contamos en los lugares donde se ve más el partido. Bueno amigos, este fue el fin del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, comenten, compártanlo con todos sus amigos y no se olviden de suscribirse activando la campanita para saber cada vez que subimos un video. Si quieren que haya una segunda parte, bueno, comentenlo, denle like. Y bueno, vamos a estar reaccionando a más hinchadas colombianas, para que lo sepan, y a más hinchadas de otros países. Así que bueno, quédense tranquilos. Nos vemos en la próxima. Chao.